Vacila, vacileta, vacila bailando El humo me pone a tono, no lo puedo remediar La gente se fuma un tono y se pone a vacilar ¿Qué quieres conmigo ahora? Contigo no quiero nada Enróllate tú conmigo, si aquí no ha pasado nada Vacila, vacileta, vacila bailando ¿A dónde es mi rumbita que estamos tocando? Vacila, vacileta, vacila fumando ¿A dónde los porritos que le están pegando? Con el cubata y un porro lleno se hago en Londena Lo mismo se come el coco que se empiezan a llorar Se llaman unos alotos cabellos de Sahara Yo te paso a ti un poco y no ponemos a fumar Vacila, vacileta, vacila bailando ¿A dónde es mi rumbita que estamos tocando? Vacila, vacileta, vacila fumando A donde los chorritos que le están pegando Vacila, vacila, está vacila bailando A donde mi rumbita que estamos tocando Vacila, vacila, está vacila fumando A donde los chorritos que le están pegando Vacila, vacila, está vacila bailando A donde mi rumbita que estamos tocando Vacila, vacila, está vacila fumando A donde los chorritos que le están pegando Vacila, vacila, está vacila bailando A donde mi rumbita que estamos tocando Vacila, vacila, está vacila fumando